Bueno, había compañeros que se distribuían por todo el lugar, había una distribución geográfica, y nosotros, bueno, entramos a ocupar distintos lugares del cuartel. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Qué armas tenían? ¿Qué preparación? ¿Te parece? Yo creo que no es lo central, viste, dirimir cuánto teníamos, si no teníamos. Lo principal por eso me parece que son los contenidos políticos, de hecho, algunos han sugerido que no teníamos preparación. Bueno, yo a lo que dicen eso digo, mirá, habíamos un grupo importante de compañeros que habían tenido experiencia militar, que habían tenido una preparación determinada, y se confiaba en que con ese potencial se podía ocupar el conjunto del cuartel. Lo que dicen ellos es también como para pensarlo, dice, lo que queríamos era sobre todo frenar a los militares y evitar que pudieran ni siquiera...